Mi nombre es Juan Carlos Mayor Ríos, soy gerente comercial de la empresa NERMA. Representamos a la marca de Miniatura. Somos distribuidores aquí en la Ciudad de México de Miniatura. Los productos que manejamos son trucha salmonada, trucha blanca. Manejamos la presentación de la trucha en lomo con piel, de salmonada y de blanca trucha ahumada. Somos una empresa que contribuimos a la flora natural al tener un producto de cultivo 100% sano, 100% fresco. El producto tiene su cosecha en nuestras granjas a temperaturas frías, bajas, para tener un producto de buena calidad. Y actualmente estamos distribuyendo este producto, los cuales llegan a los restaurantes aquí en la Ciudad de México, con un día de cosecha. Y es un producto de primerísima calidad, un sabor muy, muy fresco, muy sano. Y actualmente estamos aquí en el Expo Restaurantes, que ha sido una plataforma para llegar a mucha más gente que están interesados en este producto. Definitivamente es un producto el cual puede garantizar una dieta sana y puede contribuir a la salud hoy en día de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!